Grupo de Oro Presenta En Michoacán, el Frente Juvenil Revolucionario exigirá que entre 50 y 60 candidaturas a distintos cargos de elección popular sean destinadas para jóvenes menores de 35 años, así lo demandó Canek Vázquez, dirigente nacional del organismo juvenil del PRI. Estamos alrededor de 47, entre 47 y 60, evidentemente todo esto pasa por un proceso también interno, el Comité Nacional también lleva a cabo una revisión de los perfiles y se platica y se ve viendo si hay las posibilidades o no, sin embargo me parece que por lo menos estar disputando un número entre 50 y 60 puestos de elección popular sería lo justo para los jóvenes pristas. El también diputado federal del PRI visitó Morelia para participar en la Asamblea Estatal del Frente Juvenil Revolucionario. En la sede estatal del PRI se reunió con la militancia joven de tricolor, así como el delegado presidente del PRI Jorge Esteban Sandoval, el presidente municipal de Morelia Fausto Vallejo, el ex candidato a gobernador Jesús Reina. Con imágenes de Julio Galeota, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.